Hola amigos, yo soy Yolanda Rayo, Luli Bosco, Liliana González, Linda Lucía Callejas, somos el elenco de Infieles. Y este 4 de junio vamos a estar en Barranca Bermeja, a las 7 de la noche, en el Salón Cusiana del Club Infantas. De Infieles es mejor no hablar, porque ser fiel está de moda, los esperamos. ¡Gracias!